Con el profesor Ito Iturriaga, hacemos actividad física todas las semanas en Simplemente Corrientes. A punto de empezar la caminata y profe, quiero que nos cuentes un poquito qué vamos a hacer hoy. Vamos a hacer la primera caminata heroica en el Chaco. Ojo, no se pongan celosos los correntinos que también, perdiendo pesos amplios. Hacemos en resistencia y el próximo mes en corriente. Acá, como verás, a pesar del día nublado, la convocatoria importantísima. La predisposición de la gente es increíble. Así que gracias a todos los alumnos de Perdiendo Peso, a los profes que están acá y obviamente a ustedes que están haciendo estas notas. Dale, empezamos ya. Dale, ya empezamos. Ritmo, profe, es el ritmo. Muestra el ritmo. Apriete la cola. ¿Qué te parece la idea de estas caminatas aeróbicas? Muy buena, muy buena. ¿Qué le dejamos al marido para ver eso? ¿En casa? En casa. Profe, qué conducto la gente. Resistencia, ¿no? Pero increíble, pero realmente no sé qué decir. Estoy preguntando porque superaron los tiempos que estamos dando como estructura de entrenamiento. ¿Cómo se motivan entre ellos también? Son muy amigos y eso es otra de las cosas del programa. La amistad, el grupo, lo que se genera dentro de Perdiendo Peso. Profe, gracias. Seguimos, ¿eh? Seguimos, seguimos. Grupo, ¿cómo están bien? Hola, ¿cómo están? ¿Sabés qué pasa? Yo soy nueva. ¿Soy nueva? Sí, los conozco mucho a todos. Vino gente de Corrientes, de resistencia la mayoría, porque son todos acá. Y bueno, recién van la tercera vuelta rápida. La que se viene es la recuperadora. Profe, ¿seguimos? Seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, profe, esto es invidiable para otros grupos. Tener un señor de estas características, qué estado físico. Lo que me dice la esposa, que camina más rápido que ella. Sí, caminó más rápido que yo. Tiene más años que yo, tiene 10 años más que yo. ¿Podemos decir la edad? No sé. Vamos a preguntar. 75. Señor, con todo respeto, ¿me puede decir la edad? 75 años. 75 años y dando vueltas. 76 ahora. ¿Entendés? Sí. Esto es increíble. No, 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 escucho, me están ganando en todo, no digo nada, me callo la boca y el ejemplo son las imágenes. Ya está. Nos seguimos moviendo en el lugar, ¿sí? Estamos en una pausa, estamos en una pausa, seguimos. Bueno, chicos, terminada la caminata aeróbica, éxito total en Resistencia Chaco. Atentos también a los de corriente porque ya se viene la caminata allá. Te cuento que si te querés sumar a todo este movimiento, a toda esta actividad física que hacemos nosotros, tenés el gimnasio performance, por ejemplo, acá en Resistencia Chaco, en Juanbe Justo 1025 y también en corriente, como ya conoces, en Santa Fe y Vida Avia, gimnasio performance y también por 3 de abril, 3 de abril, 1055, para sumarte a cualquiera de las clases que hacemos nosotros. Por ejemplo, perdiendo peso o, por ejemplo, también esta clase de Spin Max de bicicleta fija que te forma el cuerpo tremendamente y también tenés, por ejemplo, el salón de complementos abierto todo el año, abierto todo el día. Acordate que estamos desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche con un montón de clases y un montón de horarios para que vos, todo el año, te pongas en forma. Próximo fin de semana seguimos con más movimiento.